Muchas gracias compañeros, así es el efecto, los dirigentes de transporte Brujito, como se conoce popularmente, están en este momento brindando declaraciones ante los hechos acontecidos en las últimas horas. Continúa el decomiso de unidades de transporte, pero ¿qué es lo que ustedes quieren mencionar al respecto, don Pompilio? Muchas gracias, mi hermana, gracias a HCH. Mire, la situación de nosotros que estamos aquí, gracias y gracias a ustedes por el apoyo que nos están dando, es para aclarar que lo que está sucediendo en la calle con los microbuses que andan, nos han informado algunos que andan haciendo relajo, que en eso nosotros no tenemos nada que ver, porque nuestras unidades, es cierto, están paradas, nosotros estamos en un proceso de legalización que son 135 unidades y el instituto es el que va a determinar cuántas unidades va a legalizar, allí estamos nosotros, allí andamos en eso, pero lo que nos tiene más preocupados ahorita es que algunos dirigentes nuestros, hasta los ha querido linchar la gente porque no prestan el servicio, pero no estamos prestando el servicio porque si salimos a la calle nos cae fusina, nos decomisa las unidades y nos agrava el problema. Yo quiero decirle a las autoridades que miren esto como un problema social, que hay que resolverlo, hay que darle oportunidades. Entonces, desgraciadamente no son muchas las fuentes de empleo que hay en Tegucigalpa principalmente, entonces que lo vean con la seriedad del caso, porque agarrando agarrote y multando a la gente no se van a resolver los problemas, se van a resolver, se van a empeorar más bien. Y quiero que me den la oportunidad porque el compañero, aquí está un compañero, que es del que ha sido amenazado por no prestarle el servicio. Así es, bueno, vamos a conversar también, ¿cuál es su nombre, señor? Wilmery, gracias, verdad, por la oportunidad. Y sí, como les digo, yo hoy en la mañana me llegaron más de 50, 60 personas, yo hoy de la Colonia Alto del Barque, centro, a decirme qué pasa con el transporte, porque ahí solo nosotros prestamos el transporte urbano, los microbuses pequeños, y solo de Plaza del Barque, Alto del Barque, se caminan 6.9 kilómetros a pie. Entonces, la gente está molesta porque desde ayer nosotros los paramos, ¿verdad? Desde ayer que los, bueno, casualmente a mí me tienen decomisada en mi unidad, pues. Entonces, nosotros los paramos y quiero aprovechar a decirle a las personas de la Colonia Alto del Barque que tengan paciencia, pues, porque ellos quieren bajarse a bloquear la salida del sur porque están molestos, porque están sin transporte, y pedirles a las autoridades de que, por favor, pues, los identifiquen, porque nosotros andábamos trabajando ya con un horario y qué pasa, o que les manden algo a los muchachos de Fusina, porque ellos son los que andan con este operativo agarrándolo a uno como cualquier delincuente. ¿Usted está en proceso de legalización o no? Claro, nosotros estamos en un proceso ya. ¿Tiene su permiso entonces? Tenemos censo, tenemos la solicitud metida y ya estamos a un, como dije Pompilio, a un 90% ya, y por eso es que estamos molestos, porque, y la gente de la Colonia Alto del Barque, aún le voy a decir, nosotros estamos autorizados a trabajar hasta las 10 de la mañana y de la 1 de la tarde en adelante, y ahora hasta eso los han parado, pues. Muchas gracias, bueno, también tenemos otra consulta para don Pompilio, porque justo referente en el tema del transporte, existen los de transporte de las rutas normales, por decirlo de alguna forma, buses ejecutivos, que los han señalado a ustedes como transporte brujito, por decirlo de alguna forma, para la repetición de palabras, como uno de los sectores que podría estar ligado a los ataques que ellos han estado recibiendo en los últimos días, por ejemplo, el día de ayer tirotearon a una persona de transportista de Tiloarque, La Sosa, y ellos mencionan que en los buses ilegales se encuentra también gran problema respecto a lo mismo. Mire, lo que sucede, y no vamos a tapar el sol con un dedo, es que sí nos reconocemos nosotros de alguna manera que el transporte está infiltrado, porque no podemos decir que no, hay personas que se dedican a estas acciones de extorsión, pero no significa que sea el transportista, son los grupos que nosotros esperamos, que con ya echada en marcha la creación de la escuela de conductores y cobradores, las cosas van a mejorar, porque allí es donde se va a identificar quién es el que anda a la unidad, quién es el cobrador, quién es el conductor, para evitar problemas. Muchas gracias, don Pompilio Cuello, dirigente de Los Brujitos. Con este informe, en cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.